¡Gracias! ¡Gracias! De 11 a 12 con primera etapa A las 12 llegará Alcones y Palomas Me gusta mucho, ¿eh? Impreciso el pase Le regaló Así protege la pelota, buena presión Las próximas jornadas del fútbol argentino Primero, las eliminatorias Y vamos Argentina todavía Vamos Patón Vamos muchachos Vamos Messi, vamos todos, ¿eh? Con optimismo que en la selección argentina Usted ya lo sabe, pasillo, yo me declaro Ya lo sé, hincha, fanático de la selección A muerte, pase lo que pase A la fe y se nota Impreciso el pase Está marcando la falta previa Habrá tirolibre que corresponde Está marcando la falta previa Habrá tirolibre que corresponde Ahora si siguen este ritmo en 10 minutos más No levanta mal los pies, ¿eh? Te digo Lo que están corriendo Lo que están metiendo Bien, señores Les contamos que ya está disponible la versión de la aplicación de Directive Sports En esta versión tiene la sección del juego Interactivo Podés contestar Trivias, hacer predicciones Darte opinión sobre las jugadas Todo un día durante los partidos Ganar puntos Competir Bien robada la pelota Bien robada la pelota Como el árbitro Qué gran control No pudo Quiso el árbitro No se terminen los primeros 45 minutos Crispo La queja para con el árbitro también Esa es la pasión de la Superliga Argentina de Fundo Somos 30 por 10 señores Puede ganar Está apuntado a disparar Reteniendo en los tiempos el arquero Y adelante, le da ganar en la corrida Esperando la pelota en el área Puede ser Disparó Rechazaron Al arco ¡Gol! ¡Gol! Villeno agarró el balón en el rebote Desatendió la segunda La segunda Casi 20 minutos Así lo vienen dominando Le queda la pelota Impreciso el pase ¡Gol! 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 Sí, la tomaba a su compañero. La sacaba en el área. Sí, la tomaba a su compañero. Sí, la tomaba a su compañero. Sí, la tomaba a su compañero. Recibe la pelota ahora. Encargó. El arco, por arriba, señores, el telebaro, el party river, saque de arco Las dos parten de una buena lectura Primero presionante, no está presionando, no estuvo intenta este zurdazo Con este resultado El arco, por arriba el travisanio, el intento, saque de arco No era mala, posible, no era mala idea Y lo grito Terminó, hermoso final dramático, polémico, señores En un arbitrar, en donde se ha discutido todo, señores Se ha terminado el partiz Se van a quejar los dos equipos Por el trámite del partido